Muy bien, le voy a dar la bienvenida a un invitado que vamos a tener todas las semanas, el productor de seguros, Alfredo Chapuzzi. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer que estés aquí con nosotros para poder hablar de algo que nos importa a todos, ¿no? Yo creo que sí, todo lo que sirva como elemento de ampliación del comportamiento nuestro, y sobre todo en esta rama que es tan compleja desde el punto de vista legal, me parece importante que sí, que se introduzca un poco en el medio otra vez los comentarios que alguna vez hicimos en televisión. Bueno, vamos a hablar o vamos a comenzar por el principio, ¿sí? Bueno, sí, vamos a comenzar por el principio. Yo siempre digo de que la póliza no hay que tirarla en la guantera dobladita como está o guardarla en un cajón nuevita porque no tiene sentido. La póliza es para leerla, para verla y para plantearse los problemas que le parezcan a uno e ir a consultarlos para saber si realmente contrató lo que quería o lo que lleva expresado en la póliza no es lo que él esperaba. Y sabemos bien que el contrato, a los 30 días, transcurrido los primeros 30 días, queda conformado porque es un contrato de adhesión. Y está sujeto a las normas y leyes que tiene la República Argentina. Entonces es muy difícil después, cuando nos encontramos con algún problema, tratar de vencer el problema si no lo tuvimos en cuenta al contratar el seguro porque seguramente no va a estar cubierto y así lo determinan las leyes y el contrato en especial. ¿Cuáles son los puntos que yo tendría que tener en cuenta si voy a contratar una póliza de seguro para mi vehículo? Bien, el seguro tiene una hoja delante que es la hoja de las condiciones particulares. Esa es la más importante porque después vas a ver reflejadas todas las condiciones generales que establece la superintendencia del seguro y que si bien son claras, también son engorrosas porque en un lado te dice una cosa, después en otro artículo te contradice. Pero si vos mirás la primera hoja que es la que tiene las condiciones particulares, que son específicamente las que vos contrataste, ahí vas a saber si lo que conversaste con tu productor es lo que tenés expresado. Con respecto a las condiciones generales se refiere al comportamiento de la conducta, por ejemplo, de tener el carnet de conducir, que es el elemento habilitante, si vos tenés un seguro y no tenés carnet de conducir, ocurrido un hecho, no va a haber cobertura. Y después tener la edad suficiente para manejar, no estar alcoholizado. Bueno, hay una serie de cosas que son generales que no hacen a la condición de tu contratación, sino vas a mirar la parte de condiciones particulares, que vienen bien expresados los datos de la unidad y en un costado vas a encontrar todos los distintos ítems de lo que vos contrataste como seguro. ¿Qué es lo que usted recomienda cuando alguien viene? Yo vengo por primera vez, me compré un auto y le digo, recomiéndeme qué es lo mejor, qué es lo que... Bueno, dada la circunstancia como está la situación del tránsito, especialmente en nuestro lugar, que es digno de algún comentario, de explayarse en algo más adelante, yo recomiendo tomar en los autos más o menos nuevos el seguro de todo riesgo con franquicia. ¿Qué se te va a permitir a vos tener cubiertos los daños parciales en un accidente con la franquicia? Es decir, suponete que llegás a una esquina, chocás con alguien, no tienes seguro, te vas a agarrar la cabeza, pero como tenés un seguro de todo riesgo, tu compañía va a estar cubriendo esa instancia. Bien. Suponiendo que vos seas culpable, vamos a tener que pagar el auto de la otra persona y el auto tuyo porque está contratado en todo riesgo. Perfecto. ¿Qué es la franquicia? La franquicia es una porción de ese daño que va a estar siempre a tu cargo. Bien. Que va a ser una suma de 2.000, de 3.000. En el caso del daño a mi vehículo, no al del... No, no, el otro vehículo va a estar cubierto al 100%. Perfecto. Eso es la franquicia. Exacto. Y en el caso, decíamos, el otro auto no tiene seguro. Igualmente, la compañía... Está cubierto. Lo que no... El problema para la otra persona que no tiene seguro no está dado porque vos lo choques y seas culpable, sino va a estar dada cuando él sea culpable. Ah, bien, bien. Porque si él es culpable de un accidente en donde provoca lesiones a alguien, se va a ver envuelto en un problema judicial. Bien. Y ahí tenemos otro elemento. Muchas veces la gente compra un auto y no transfiere, ¿no es cierto? Y el que vendió el auto no hizo la denuncia de venda. ¿Qué nos encontramos en esa situación? Que en el supuesto caso que tengamos lesionados y haya una acción judicial, van a estar imputados el titular del auto, que no tiene más el auto y que no tiene seguro, y el conductor de ese auto que probablemente sea el nuevo dueño. Bien. Con lo cual se genera una situación bastante delicada para el viejo dueño del auto. Entonces la recomendación es cuando vendemos un auto, hacer la denuncia de venta. Denuncia de venta. Porque la denuncia de venta genera una carta de documento que le llega a quien lo compró y le da 30 días para la transferencia. Y también le indica en esa carta que en caso de encontrarse el vehículo sin transferencia dentro de esos 30 días, o transcurridos los 30 días, es fácil hasta el secuestro de la unidad si en una caminera o en algún lugar lo detiene. Bien. Me interesa que hablemos sobre esto. ¿Qué pasa si yo no tengo seguro? ¿Cuáles son los riesgos que yo corro al tener un accidente si no tengo seguro? Además de tener que arreglar mi vehículo, que sería... Bueno, eso sería lo de menos. Lo de menos, exacto. Tenés que soportar una situación judicial por lesiones, por ejemplo, o por el daño del auto si no tenías la plata para pagárselo. Bien. Entonces, ¿qué te implica? Te implica que tengas que afrontar la contratación de un abogado para defender una situación que es indefendible, con un final cantado que vas a tener que pagar, y probablemente vas a tener que pagar los daños más las costas que se genere el abogado que te va a ayudar a, mejor, a atenuar una situación. No es aconsejable. Bien. Lo aconsejable es tener un seguro, aunque sea el seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que vos generes a terceras personas. Eso sí sería importante. Bien. Y cuando hablamos de un seguro que es el que usted recomienda, contra todo riesgo, con franquicia, ¿qué pasa si yo dejé mi auto estacionado y me rompieron un vidrio? Está cubierto. Está cubierto. Ahí no actúa la franquicia. Bien. Porque vos vas a tener una cobertura de responsabilidad civil por los daños que generen los terceros, y vas a tener una cobertura sobre el incendio, sobre el robo, sobre el granizo, sobre los cristales, o el robo total, o el robo parcial, que va a ser al 100%. Ahí no actúa la franquicia. Solamente la franquicia va a actuar en el momento de que sea un accidente parcial y tenga lo que se llama accidente parcial sobre daños a tu vida. Que estarían a cargo tuyo. Por la circunstancia, qué sé yo, que llegaste al estacionamiento, el auto estaba golpeado, no sabés quién fue. Bueno, ese accidente parcial es donde actúa la franquicia. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa? Hemos tenido hace un tiempo, el año pasado, robos de cubiertas, ¿no? Bueno, en todo el país... Sí, pero eso está al 100%. Eso también está al 100%. Sí, eso no hay ningún problema. Un detalle que para mí sí es importante y tiene mucha relevancia es el tema de los pagos. Bien. Ser eficiente en el pago mes a mes del seguro. Porque si bien la póliza está vigente por un periodo largo que puede ser 6 meses o un año, la cobertura a veces se cae por una falta de cobertura financiera. Es muy importante esto, ¿no? Exactamente. Es como si uno estuviera inhabilitado en el momento... El seguro está caduco. Está caduco. Podría decir que si a mí, yo tengo un accidente y no tengo la cuota al día... No está cubierto. No estoy cubierto. No va a estar cubierto. Por más que haya una póliza. Exacto. Y también es importante, muchas veces sucede, que alguien viene y dice, uy, me olvidé de pagar el seguro, lo voy a pagar hoy. Ya pasó, está vencido. Sí. Porque tengo que viajar. Esa persona no va a estar cubierta hasta las 0 horas del día siguiente. Bien. Porque recién se reactiva la póliza a las 0 horas del día siguiente. Bien. Eso es muy importante saberlo. Es muy importante. Y los seguros, de esa manera, vos estarías viajando sin cobertura de seguro. Por eso es importante tener en cuenta los pagos. Lo mismo que la forma de pago hoy, la superintendencia solamente reconoce los pagos por los sistemas de pago fácil, pago rápido, VAPRO, débito en tarjeta, débito por cuenta en CBU. Como así también los pagos por la red de internet a través de Banel Colín. Exacto. Hay miles de maneras de resolver el problema de pago. Tratar de no pagar, sobre todo, yo en la oficina no nos gusta cobrar por muchas razones y sobre todo por seguridad. Bien. Pero la más importante es que vos no tenés la certeza, por más que te lleves al recibo sellado, de que ese pago fue ingresado a la compañía. En cambio, los sistemas de pago son para eso. Exacto, uno tiene un comprobante. Y el ticket de cobro significa que vos realmente pagaste y es tu verdadero comprobante de pago. También es muy importante porque a veces estamos confiados que tenemos un seguro y por una causa de otra índole, no tenemos cubierto el seguro. Muy bien. Ha sido muy claro, Alfredo. Sabemos que hay un montón de temas para tratar, pero vamos a estar todas las semanas, ¿no es cierto? Sí, sí, en la medida en que no se me ocasiona ningún problema, vamos a estar todas las semanas. Bueno, le vamos a decir a la gente que está en su casa que si tiene una inquietud puede contárnosla para que nosotros la podamos transmitir. Que la pasen y nosotros les vamos a contestar o vamos a tratar de dar respuesta a la inquietud que tengan. Sí, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, querida, y ha sido un gusto estar con ustedes. Igualmente. Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque seguimos hablando de la actualidad en Mercedes. Argentina en Noticias. La presidenta cerró su visita oficial a Rusia con un fructífero encuentro con Vladimir Putin. Cristina Fernández mantuvo una reunión privada con su par ruso y luego ambos encabezaron el acto de firma de importantes acuerdos relacionados con el desarrollo energético e industrial de la Argentina. En ese marco se destacan los convenios para el desarrollo de la central hidroeléctrica de Chihuidos, la construcción de una sexta central eléctrica nuclear y el avance de las negociaciones para inversiones estatales petroleras rusas en los yacimientos de Vaca Muerta. La presidenta hizo referencia también al pleno respaldo de Rusia, al reclamo argentino sobre la soberanía en las Islas Malvinas y a la lucha contra los fondos buitre y el capital especulativo. También agradecemos el apoyo que la Federación Rusa brindara y brinda continuamente a nuestro país en lo que es una lucha que Argentina fue punta o cabecera de playa, por así decirlo, en lo que hace a la lucha contra los fondos buitres, la lucha contra el capital especulativo. Queremos también agradecer ese apoyo presidente y el trabajo que estamos desarrollando conjuntamente con el grupo G77 más China y otros países de Naciones Unidas en la redacción de una convención internacional en materia de reestructuración de deuda soberana, que es hoy uno de los problemas más graves por los que atraviesan numerosos países, algunos de ellos debiendo una o dos veces su propio PBI y por lo tanto pagando los pueblos las consecuencias de ello. Se instaló en Córdoba el primer radar meteorológico fabricado en el país por el INVAP. El radar integra la primera etapa del proyecto para crear un sistema nacional de radares meteorológicos con un sistema de centralización de la información en tiempo real impulsado por el Estado Nacional. La segunda etapa que se llevará a cabo entre 2015 y 2016 prevé la construcción y puesta en marcha de otros 10 radares distribuidos en distintos puntos del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.